Buenos días florecillas, otra vez estoy por aquí haciendo vídeo, tenía tantas ganas de volver a tener rutina de hacer vídeos ¿Qué os imagináis? Si acabas de llegar a este canal, yo soy Patricia, soy ilustradora y más o menos voy compartiendo las cositas que voy haciendo Las cositas que a lo mejor quiero empezar a hacer o todo lo que voy generando de trabajo Este vídeo tenía que haber salido a primeritos de año pero ha habido una serie de circunstancias con las que he iniciado yo este año que no me han permitido Temas de salud, temas así, nada de COVID pero bueno, el caso es que he estado pensando cositas que quiero mejorar, cositas que quiero empezar a hacer para este año En este vídeo voy a hablaros acerca de hábitos que quiero empezar a hacer y o que quiero mejorar o que quiero retomar Te invito a que siempre le des un like porque a temas de algoritmo de YouTube y todo ayuda muchísimo Y luego aparte te invito a que te suscribas que por ahí hay un montón, un montón de gente que me ve pero no se suscribe Entonces también ayuda muchísimo mi canal, así que bueno, por ahí vamos a empezar El primer hábito del que os voy a hablar es el de la organización de carpetas Esto es algo que yo hago de manera rigurosa según empieza el año Y es que me creo una nueva carpeta, por ejemplo, del año en curso, que este es el 2022 Que va a englobar todo el trabajo, obviamente, del año Entonces yo tengo una estructura en la que va a haber dentro de la carpeta de 2022 La carpeta de contabilidad, de Etsy, todo lo que genero de ilustraciones para la tienda Todo lo que genero, por ejemplo, para nuevo portafolio, proyectos, packaging Todo lo que vaya a ir generando en ese año va a ir ahí Luego también esa carpeta la suelo, por ejemplo, en mi caso, que utilizo Windows Poner anclada en la barrita esta de accesos directos para solo tener que pinchar y ya está Y también me suelo dejar anclada de todas formas la carpeta del año anterior Porque siempre voy a tener que ir ahí a buscar algún archivo que imprimir o a buscar alguna referencia Así que esta es mi organización de carpetas, a mí me funciona muy muy bien Sobre todo por el hecho de tenerlo anclado y poder ir directamente ahí rápido Y no perderme por ahí buscando dónde estaba este archivo, dónde estaba el otro Así que por ahí es un hábito que yo recomiendo y me es muy muy útil Otro muy buen hábito es el de evaluarse cuando una o uno está como más concentrado O sus momentos de picos de concentración Esto es algo que se va haciendo con el tiempo También incluso puede fluctuar en función a lo mejor de la época del año A lo mejor invierno tenemos los niveles de concentración en un momento del día Que no es lo mismo que en el verano Entonces es muy interesante el tener el hábito de ir registrando Cuando a lo mejor tenemos esos horarios Si es a lo mejor de 8 a 11 de la mañana O de 12 a tanto de la mañana O por la tarde o por la noche ¿Por qué no? Porque somos freelance Y tenemos a lo mejor esta posibilidad Entonces es interesante eso, evaluarse cuáles son los puntos más fuertes de ti Para poder generar trabajo A lo mejor trabajo que implique tener que estar dibujando un trabajo A lo mejor de carga mental más intenso Así que por ejemplo en mi caso yo estoy como mega mega lúcida Cuando son o en una horquilla de horario entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde Ahí es cuando doy el máximo 1 a 2 de la tarde Y luego mi concentración y mi atención suele bajar increíble Y luego ya es por la tarde cuando vuelvo otra vez Y mi cabeza vuelve otra vez a resurgir Entonces todo este tipo de cosas llevan tiempo Pero de verdad que os insto a que os auto evaluéis A que os auto... Es como una especie de trabajo de autoconocimiento De pensar eso de cuándo estáis más lúcidos Para poder incorporarlo luego a las horas que se pongan bien para el trabajo Otro muy buen hábito que yo creo que es fundamental Incluso para mí, para mi productividad Es el de dejarme el día anterior Todo organizado, recogido y o colocado Para el día siguiente Es como tener ahí como el atención El cariñito para tu yo del día siguiente Porque lo va a agradecer muchísimo Ya os digo por ejemplo Que eso que para mis niveles de concentración y todo Cuando llego al estudio Y está todo donde tiene que estar O a lo mejor eso Si tenía programado grabar o tenía que pintar Me dejo más o menos las cosas ya colocadas Porque no me cuesta nada hacerlo el día anterior Y solo tengo que llegar y ponerme a hacer lo que tenga que hacer Sin pensar eso Madre mía esto como está Lleno de papeles Ahora tengo que recoger Ahora tengo pues que limpiar o pasar polvo O a lo mejor tenía que montar un set para grabar Las luces o lo que sea Y no lo hice y ahora Madre mía pues es un tiempo que me va a consumir Entonces yo recomiendo mucho eso Tener como la deferencia Con tu yo del mañana Para que solo tenga que llegar Y tenga las cosas lo más fácil posible Para que entre como en el flujo de trabajo Y no tenga mayor distracción Que pues nada Pones a trabajar El cuarto hábito que os quiero comentar Y que tengo y hago de manera periódica Es el de guardar todo lo nuevo que voy generando Tanto en discos duros externos Como en la nube No os fieis de guardar las cosas directamente en el ordenador Porque siempre puede fallar algo Puede ser que un día no encienda Y puede ser que se pierda todo Así que yo tengo estos dos discos duros Donde guardo una copia en cada uno Y luego en la nube Podéis utilizar tanto plataformas como Mega Como Google Drive por ejemplo O Dropbox Pero desde luego que jamás jamás Dejo que estén las cosas Es más no tengo nada en el ordenador Otro hábito que quiero empezar a implementar Y si eres como yo Una persona que se distrae Con media mota de polvo Es algo que por ejemplo Con las notificaciones del móvil Las notificaciones de la tablet Incluso a lo mejor del ordenador Si tienes por ahí algún pop-up Yo que sé Activado Quiero empezar a dejar Bueno que ya he empezado en realidad A dejar por ahí el móvil Fuera El móvil incluso fuera de la habitación Para no tener como ese Rollo de memoria muscular De a lo mejor estoy ahí Yo que sé Miro así porque estoy buscando algo Que necesito Un print O algo para hacer el packaging Y automáticamente Sin darme cuenta Ya mi mano ha cogido el móvil Entonces Para evitar este tipo de cosas Quiero dejarlo bien lejos Otro buen hábito Que quiero mantener Porque ya lo llevo haciendo tiempo Y me funciona bien Pero bueno Os lo quería comentar por ahí Yo supongo que ya es algo Que se sabe Con el tema del bullet journal Y toda esta cosa Pero es el de Todas esas grandes tareas Que tengamos que hacer Ya sea si tenemos tienda online Ya sea si estamos haciendo Cualquier tipo de proyecto En el que estemos metidos En todas esas grandes tareas Desgranarlas en pequeñas subtareas Ayuda muchísimo Te da claridad También te da El punto de poder Organizarte muy bien En calendario Así que yo lo recomiendo Un montón El tener O sea mi organización Ahora es El de poner dos calendarios Con el mes en curso Y el mes siguiente Ahí escribir Como las deadlines Que serían De las grandes tareas Y una vez dentro de eso Pues los pequeños papelitos Que yo suelo tener Esto de todo list Y así Escribidme de esas tareas Las pequeñas subtareas Me funciona muy bien Entonces por ahí Os recomiendo Que a lo mejor Es un buen hábito Pensar en los grandes proyectos Que tenemos Y después Desgranarnos Para ponerlo todo En un calendario Y ya veréis Que ir marcando Todo el tic 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 Es como hecho 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 Y la verdad Es que da una satisfacción Muy grande Y de verdad Que ayuda mucho A tener una claridad mental Acerca de los proyectos Y de afrontarlos Como con un mejor ánimo Y sobre todo El no saturarte De pensar Y ahora como lo hago Cuando Y esto Cuando lo tengo que hacer Bueno Yo lo recomiendo por ahí Otro hábito también Que quiero empezar a hacer Porque era algo Que hacía antes Antes me refiero Hace un par de años Antes de la pandemia Que sí que tenía el hábito De antes de empezar a trabajar Dedicarle un ratín Un ratín A hacer sketches O dibujar Por Como por dibujar Así sin mayor pretensión Sí que es cierto Que luego Empecé a leer El camino del artista De Julia Cameron Entonces como que Pasé de dibujar A escribir Porque era como No hay que hacer Las páginas matutinas Y tengo que escribir Como estoy O no O escribir Lo que se me pase Por la cabeza Esto me va a ayudar Y efectivamente Sí me ayudó Pero es como que Cambié una cosa Por la otra Y no tengo por qué En realidad Así que quiero El hábito otra vez Volver a retomarlo De tener O a lo mejor Alternar Un día de dibujar Un día de escribir Un día de dibujar Un día de escribir Porque sí que se toca La hora de Por ejemplo Si tenemos una jornada De desarrollar Dibujo Para un proyecto Para lo que sea El ya ir como Con la mano calentita De haber estado dibujando Antes ayuda mucho Más o menos Relacionado con esto Yo tengo un sistema Que es también Un buen hábito Que es el de Apuntar Todas las ideas Que tengo En ese momento Quiero decir Si estoy por ejemplo En la cama Que es donde A lo mejor Nuestro cerebro En cuanto te metes A la cama Empieza ahí A pensar A repensar En imaginar En lo que sea Todas esas ideas Yo suelo tener Un cuadernito Donde lo suelo ir apuntando Pero en el mismo momento Porque no puedo esperar Que mi cerebro Se acuerde el día siguiente Cuando a lo mejor Estaba ahí Ya con medio Ojillo abierto Por la noche Y pensar Uy esto Pues mira Lo podía hacer O a lo mejor Sería buena idea Para la tienda Pero ya mañana Lo hago No No va a suceder Porque ya mañana No te vas a acordar Vas a saber Que tuviste una idea Y no vas a saber Cual era Entonces yo recomiendo Mucho Luego por ejemplo A lo largo del día Tengo también En el móvil Trello Que es donde apunto Todas las nuevas ideas Como de Nuevos vídeos Para el canal Y luego aparte También uso Notion Para todas las ideas O de nuevas ilustraciones O de cositas por ahí Nuevos proyectos O autoproyectos Que quiera hacer Así que os recomiendo Mucho por ahí Eso tener El hábito De tener diferentes Ya sea aplicaciones O ya sea un mismo Cuaderno físico Una de las cosas Que quiero empezar A mantener De manera más continuada Porque de verdad Que yo lo tengo en mente Pero luego no lo hago Es el de poder Tener ratitos De poder estirar Si que es cierto Si que es cierto Que cuando estábamos Tantas horas sentadas Tantas horas sentados Trabajando Dibujando Además que por lo general No suelen ser posturas Las más saludables Entonces Yo tengo este aparatín Por aquí Que me compré hace tiempo En verdad Cuando lo compré Obviamente lo utilizaba Y lo hacía Luego ya os digo Que a lo mejor Era como Saltaba la alarmita Que tiene La apagaba Y ya está Y seguía trabajando Pero de verdad Que es muy importante Estirar Yo tengo además Varios canales de Youtube Que tienen como Pequeños Pequeñas sesiones De estiramientos Enfocadas al trabajo Enfocadas al estar Sentado en una oficina Entonces yo Os animo mucho Este aparatito Eso lo Lo enciendes Y puedes poner a lo mejor Pues sesiones de 15 De 30 De 60 minutos Lo suelo poner ahora A una hora Entonces a la hora Suena Y de verdad Como que tengo que ser Responsable conmigo De levantarme Estirar Poner estos pequeños vídeos Que además Ya me he dejado Más o menos Programados Dentro O en una pestañita Del navegador Para igual Facilitarme un poco Esa tarea Y no pensar Uff ahora tengo que Parar Buscar el vídeo Tal No Es algo que ya he hecho Al principio de la sesión Entonces por ahí Esa estirar Es súper súper necesario Todo el mundo lo sabe Que si no luego Nos vienen por ahí Los achaquillos Así que Es un hábito Que es yo creo Imprescindible Y no de los más importantes Bueno también Hidratarse por supuesto Eso No puede faltar Otro muy muy buen hábito Que además Para nuestro trabajo Si somos personas creativas Trabajamos en ilustración En diseño Bueno Allá lo que sea Que a lo mejor Sea algo creativo Es el de mantenerse informado Y mantenerse curioso O curiosa Esto quiere decir Que A ver Somos personas creativas Y todo Pero esa creatividad Y motivación No están ahí Al 100% Constantemente El músculo de la creatividad Tiene que ser trabajado Entonces A mi me parece importante Sobre todo Dentro del mundillo En el que nos estemos Desarrollando nuestro trabajo Mantenerte informado De cuáles son las novedades Que es lo que se está llevando Que yo que sé Está haciendo por ahí La gente Porque son cosas Que cuando ves también A otra persona Hacer algo como O hacer el tipo de trabajo Que tú estás haciendo Puede ser muy Muy motivador Luego también El de mantenerse curioso Y seguir aprendiendo Es Sobre todo El hábito Dedicarle un ratito A la semana Yo por ejemplo Ahora estoy yendo a cerámica Me está Ayudando un montón Al ver El cómo Es mi voz Y el cómo Yo me expreso En otros ámbitos Que no son la ilustración Como tal Pero Que al fin y a cuentas Es algo creativo Que también me está Nutriendo Y me está aportando muchísimo También me pasó Por ejemplo Con los vídeos de YouTube Tenía como Ganas de aprender Nuevas herramientas O nuevos programas Entonces Fue como muy genial Todo ese proceso A ver si lleva tiempo Y todo lo que tú quieras Pero es también Un complemento Por ejemplo Que ahora He incorporado a mi trabajo Sí que hay Eso Plataformas Que son muy interesantes Como Domestika Muy conocida Skillshare Bueno Mucha conocida Udemy Yo que sé Por ahí Creative Life Hay un montón Por ahí De cositas Con las que Podemos seguir Nutriendo nuestra creatividad También por ejemplo Estoy haciendo ahora En Creative Life Un curso acerca De Workflow Y de organización De Lisa Condon Que es una Ilustradora muy muy genial Así que por ahí Eso es muy muy buena O muy buen hábito El tener O el dedicar un ratito Programado incluso A la semana Para nutrir Todas estas cosas Ya por último Casi que vamos terminando Es el hábito De conocer gente De tu mundillo De tener relaciones saludables Con compañeros y compañeras Yo tengo unas cuantas Insta friends Que muchas veces Ya son más que Amigas de redes sociales Sino que son amigas Con las que es genial El poder compartir El que te cuenten A lo mejor Si han pasado Por yo que sé Una circunstancia Con un cliente O lo que sea Que ha sido No muy positivo Entonces también Hay muchas veces Que cuando trabajamos solos Todo este tipo de cosas De lidiar Con tanto lo positivo Como con lo negativo En el día a día Es que al final Como que te lo tienes Que comer tú solo Cada amistad No es algo Como de la infancia Solo Se pueden hacer En cualquier momento Y yo creo que Siendo ilustradoras Estamos más que Felices De poder conocer Por ahí gente Que viva lo que vivimos Nosotras Así que Bueno y nosotros Así que por ahí Es un muy buen hábito El ir comentando El no tener reparo De preguntar No tener reparo De compartir Ya por ultimísimo Esto es el más uno Que os voy así como A regalar Que es el hábito De hacernos Afirmaciones positivas O sea Esto parece así Como un poco esotérico Y un poco tal Pero desde luego Creedme Que a mí me cuesta Un horror Un horror Muchas veces Creer en mí Creer que el trabajo Que hago Es válido O sea No porque piense A lo mejor Que mi trabajo No tiene buena calidad Pero sí que pienso El que O no voy a poder Desarrollar Lo que una persona A lo mejor Para un proyecto editorial Me van a pedir Entonces Todo este tipo De afirmaciones Que hay que hacerse Para creer en uno mismo Es muy buen hábito Que quiero Empezar a reforzar Mucho más El reforzar Que mi proceso Está bien Que lleva su tiempo Que no hay que frustrarse Yo me frustro muchísimo Cuando inicio Pues yo que sé Cualquier proceso Que obviamente Lleva tiempo Pero los resultados Se ven como A lo mejor A medio plazo A largo plazo Tener la capacidad De parar Afirmar Y darme como un cariñito Porque ya os digo Que a mí me cuesta muchísimo No sé si por ahí Os pasa igual Tanto escribirlo Por las mañanas Como a lo largo Del día El tener ahí A lo mejor De manera Para ti mismo Pensarte Lo estás haciendo bien Eres buena ilustradora Tu trabajo es de calidad Vas a poder con ello Y no Pero decías Hasta aquí Ha llegado este vídeo De árbitros Si no te ha sido útil Por ahí Me puedes decir Abajo en comentarios Si tenéis alguno Que ya sabíais Alguno Por eso Lo que yo he dicho Y que sería interesante Compartir entre todas Bueno Por ahí Me vas comentando Igual Muchísimas gracias Y me puedes decir Que te voy a 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 decir Gracias por ver el video.